bienvenido al canal más informativo de noticias urbanas vigente el artista urbano rochie rd sale en su defensa y desmiente a su ex esposa triana vigente ya que ella fue y dio una declaración donde jessica perreira y dijo para cosas que aparecer a rochie rd no le gusta vamos a ver a continuación la respuesta de rochie rd para su ex esposa tiana escuchemos lo que dice el guay veamos el movimiento paralelo la gente quiere saber el público quiere saber qué es lo que pasa con una chica que se ha hecho viral en las redes que dice que era su vez que estaba con usted pero que ya no está con usted claro todo eso que esa es una persona que pasado en busca de una chica no no ahora mismo lo que el movimiento paralelo para ver lo que estamos haciendo que rompiendo por europa el rey de europa el movimiento paralelo